Es una exposición que pone en valor la plataforma Córdoba Ciudad Refugio, ya se presentó en el Ayuntamiento de Córdoba, es de un autor, de un fotógrafo de origen sirio, llamado Ala Shnana, que nos planteó un proyecto muy bonito como era el reflejar la infancia de esos niños y niñas que se han visto abocados a esta situación de refugio en los campamentos tanto de Idomeni como otros que hay en Francia.